Mi vida, soy mi cariño, mi organizador Dime, ¿qué me diste en fiesta linda? Creo que me tienes en mi amor Porque todo cambia en esta vida Mi vida, soy mi cariño, mi organizador Mi vida, soy mi cariño, mi organizador Cuando jueves, te alejas de todo, todo, con el macho Tuyo, tuyo, cuando te confieso Ya no te puedo darme, dame todo Dime, dame todo Tú eres lo que yo quiero Tuyo, tuyo, todo mi amor Amorcito Amor mi cuerpo Y tu aquel no